¡Espera, espera! ¡Espera, espera! Hoy estamos con un programa más de tiempo para aprender del curso de comunicación de quinto de secundaria. Loli, vente para acá para comenzar de una vez. Ahora sí, ya terminé de arreglar todo eso. Ahora sí, estamos totalmente listos para comenzar con un capítulo más de tiempo para aprender quinto de secundaria comunicación. ¡Ahí está! Tres cursos súper interesantes que ustedes ya los conocen. Literatura, razonamiento verbal y lenguaje. Además, recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter. También tenemos, ¿qué más sí? Instagram. Y ya saben que todos los videos de Loli están conectados en nuestra página de YouTube. Cualquier pregunta interesante, ya saben que nos las pueden mandar y nosotros con mucho gusto se las vamos a responder. Claro, Yorrono. Y también quiero aprovechar para mandarle un fuerte saludo de toda la familia de USBP TV a todos nuestros amigos. Así es, muchas gracias. Y más ni menos, comenzamos una vez. ¿Con qué curso? ¡Lenguaje! ¡Vamos, amigos! Y ahora sí, vamos a comenzar con el primer curso. Estoy listo, Yoli. ¿Qué pasó? Es que, Jordana, no estoy triste. ¿Por qué? Es que, no puedes estar triste porque acabo de ver que te has comido un sándwich de este tamaño, ¿ya? Y encima, has subido su foto a Instagram. Y la dieta. Y la dieta se olvidó de su dieta. Ya. Ya, no dije nada, ya, ok, 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 ya listo. No, lo que pasa, te cuento, te explico. Ya. Es que he hablado con unos chicos de producción y me han dicho que el tema para hoy, para el lenguaje, es simple. Escuché la palabra simple y... Y no te gustó. No, a mí me gustan los temas interesantes. Pues te cuento que los chicos de producción tienen algo que ver, o sea, el tema no es simple, es súper interesante, es al contrario, porque vamos a hablar sobre la oración simple. ¿Sabes eso? No, pero es un tema muy interesante. Así es. ¿De verdad? Sí. Y justamente ellos tienen un pequeño video para mostrarnos de qué se trata, así que vamos a verlo a continuación. Si escuchas la palabra simple, seguro pensarás que se trata de algo fácil de hacer o hasta aburrido. Pero las cosas simples a veces son fundamentales. Por ejemplo, en un día normal, tu mamá no cocina todo un banquete de Navidad. Solo prepara algo más simple, como un arroz con pollo, que igual le sale buenazo. O en una clase cualquiera, nuestra profe nos hace alguna pregunta más simple comparada al de un examen final. Incluso eso también sucede con la forma en la que nos vestimos, porque tú te vistes más simple para ir a jugar fútbol que cuando tienes un matrimonio, donde sí vas re contra elegante. Un último ejemplo es tu viaje de promo que tanto has esperado, que es mil veces más alucinante que un simple paseo del cole. Pero todos esos momentos simples o complejos son re contra chéveres y no los cambiaríamos por nada. Ahora que ya sabes todo eso, te presento a un tipo de oración, que es bastante sencillita. Sí, la oración simple. ¿Qué? ¿No sabes qué es eso? Pues es... Está bien fácil. La oración simple es la oración que tiene un solo verbo. Y aunque no lo creas, la usamos a cada rato. Ese verbo es el consentido de toda la oración. Puede llamarse simple, pero para el verbo es especial porque ahí manda. No vayas a pensar que esa oración es aburrida, porque existen varias formas de crearla. Ya tú escogerás cuál es más divertida o quede mejor con la idea que quieres contar. Y existen de tres formas. La forma verbal simple, la forma verbal compuesta y la forma verbal perifrástica. En la primera forma verbal, la simple, nuestro verbo va tal cual vino al mundo, como en esta oración. Fausto siempre lee un cuento por la tarde. Para que veas la diferencia y entiendas mejor, veamos ahora de qué trata la forma verbal compuesta. Para eso, el verbo llama ahora a su buena amiga A. Y nos queda algo así. Fausto siempre ha leído un cuento por la tarde. Por último, veamos a la forma verbal perifrástica, donde llega el verbo ir y le da la mano al verbo principal. Fausto siempre va a leer un cuento por la tarde. Como has podido ver, nuestro idioma es tan chévere que tiene varias formas de armar una oración simple. Pero hay algunas cositas que debes de saber de este tipo de oraciones. Las oraciones simples van solas. O sea, no incluyen ni subordina a otras oraciones. No se enlazan con otras mediante la coma u otro signo de puntuación. Recuerda que lo más importante, en cada oración simple y por más sencilla que parezca, siempre se transmite un mensaje completo. Hola chicos, espero que hayan estado súper atentos a nuestro tema de lenguaje sobre la oración simple. Vamos con la pregunta. ¿Cuál es la característica principal de una oración simple? A. Tiene sujeto, pero no predicado. B. Está conformada por menos de cinco palabras. C. Tiene un solo verbo. ¿Cuál creen que es la respuesta, chicos? Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La A. La A, ¿segura? Segura, ya. Yo digo que es la B. Profesora, ¿cuál es la respuesta correcta? A estar más atentos, chicos, porque la respuesta correcta es la opción C. Una oración simple se caracteriza por tener un solo verbo que actúa como núcleo del predicado. ¿Ya veis? Yo iba a decir la C. Eres un mentiroso. Que solamente tiene un solo verbo. Pero no sé por qué dije la B. Porque estuviste distraído. Tú eres la que me habla, la que me habla de él. Cualquier cosa menos prestar atención. Pero ¿sabes qué es lo importante y lo bueno de todo esto, Jordano? Que ya me di cuenta que el tema oración simple no es nada simple, sino que es muy interesante. Me parece muy bien. Y además, le vas a prestar mucha atención a todos los títulos que producción te den, ¿verdad? Exacto. Es más, si es que me le prestes atención, yo voy a estar aquí para ayudarte. Así que ahorita vamos con el siguiente curso, que es... Literatura. 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 Literatura.